Tengo que admitirlo, soy increíble fan de Ranma y Medio, fue el primer anime con el que descubrí la palabra anime, y me envolví más con esta forma de entretenimiento japonés, prácticamente no hay año en el que no vuelva a ver Ranma y Medio completo, todos los episodios, pero mientras más pasa el tiempo, más me doy cuenta de ciertas cosas en este anime, que no me percataba al inicio, siempre quise hacer un tema de Ranma y Medio el día de San Valentín, así que les hago esta pregunta, ¿creen ustedes que Ranma y Medio es una versión actualizada de la tragedia de Romeo y Julieta? A cierta medida, todo drama o comedia romántico se derivan de Romeo y Julieta, no es por nada una de las obras más grandes de la humanidad, pero la creadora de Ranma y Medio, estoy seguro que visualizó en algún momento lo siguiente que les diré, Yo pienso que la creadora de esta serie, estaba tan segura de que el amor tiene un poder tan fuerte, que si invertía todos los elementos de la historia original de Romeo y Julieta, aún así seguía funcionando, en la antigüedad, la idea romántica de dos enamorados luchando hasta el fin por preservar su amor, era adecuada, pues en cierta medida el amor era prohibido para muchos, Entonces, igualmente era un reto para los enamorados mantenerse en ese estado contra toda oposición, pero en la actualidad ya prácticamente no hay opositores para que se efectúe el romance entre dos personas, digo, solo en las telenovelas de Televisa, pero ya saben que esas personas viven en una realidad alterna y pintoresca, donde es común que un padre te haga heredero de un rancho, ¡Ugh! El simple hecho de conocer esas tramas me da escalofríos, así que en nuestra realidad, los únicos opositores reales de que se efectúe el amor son los mismos enamorados, son los únicos que pueden impedirlo, es aquí cuando Rami Medio hace una deducción, ¿qué tal si invertimos todos los factores de Romeo y Julieta? ¿Qué tal si en lugar de los padres opresores que quieren evitar a toda costa la boda, tenemos dos padres que hacen hasta lo imposible por ver a sus hijos casados? ¿Qué tal si en lugar de que las familias sean rivales son los mejores amigos? ¿Qué tal si en lugar de evitar que los enamorados se vean, los fuerzan todo el tiempo a vivir juntos en la misma casa? Y lo más importante, ¿qué tal si en lugar de dos enamorados que darían la vida por el otro, tenemos a dos personas cercas que se odian al máximo y solo se la llevan peleando? ¿El amor podría existir incluso en esa situación? La respuesta de Rami Medio es genial, sí, incluso con todo eso, el amor es posible, porque no importa qué tan a favor o en contra está la situación, el amor encuentra su camino. Y claro, a eso agrega un puñado de personajes extras, que el novio se convierte en mujer cuando lo avientan al agua, y ridículamente sorprendentes artes marciales, y listo, tienes el mejor anime del mundo. Uff, y se preguntan por qué este anime todavía sigue siendo lo mejor. ¡Suscríbete al canal!